Con el tiempo, fue que empezaron a salir cosas extrañas que a mí me llamaban mucho la atención. Un problema esa señora, y sí la responsabilizó a ella más que los otros dos, a Paulina. Me llamaban mucho la atención como el que Héctor insistiera mucho en dormirse con Alexa. Que la congruencia de la entrevistada no existe, es una persona absolutamente incongruente. Más bien Héctor armaba todo de tal forma que la niña terminara queriendo dormir con el papá. Dime si parece que está hablando de una situación difícil, porque justamente aquí dice que la niña terminaba aterrorizada. Pero ¿por qué le brillan los ojos? No entiendo, me parece macabro, macabro. Se destapan más, pues las mentiras que engloban ahora a este dúo dinámico de la Hoffman y Paulina Garriga. La hemos visto en cámaras, como que hace brujería, no sé, santería más bien. ¿Hasta qué punto está involucrada Paulina Garriga en el caso de Héctor Parra? ¿Qué comentario de Daniela expone sus verdaderas intenciones? ¿Cuál es el plan de Ginny Hoffman para convencer a todos de su supuesta verdad? Son numerosas las discrepancias que rodean este asunto, y cada día salen a la luz más revelaciones sobre las acciones despreciables de las dos mujeres que tanto perjuicio han causado a Héctor y Daniela Parra, especialmente después de la reciente entrevista de Daniela. En ella, acusa a Paulina Garriga de involucrarse en prácticas de santería y de haber arrojado animales muertos frente a su casa. Amigos, les digo que no confío en absoluto en esta mujer. Incluso, Mera Frisantino, conocida por su expertisa en el análisis del lenguaje corporal, ha examinado su comportamiento. Pero honestamente, no hace falta ser un experto para percibir las verdaderas intenciones detrás de sus acciones. La cuestión es, ¿por qué actúan de esta manera? Ambas salieron disparadas en direcciones diferentes, una hacia una revista y la otra hacia la radio, para dar su testimonio. En lugar de eso, deberían haberse dirigido a la fiscalía y haberse presentado ante las autoridades. Estas mujeres están persiguiendo fama y popularidad, buscando trabajo y ganancias financieras. Sin embargo, la reputación que están construyendo no es positiva en absoluto, por lo que sus estrategias no les traerán los resultados deseados. Garriga va primero a una estación de radio para compartir su perspectiva sobre lo que presenciaba cuando era pareja de Héctor Parra y cómo la niña le pedía permiso para dormir con él. Sin embargo, en sus declaraciones, hay contradicciones evidentes, ya que se trata de una solicitud de su hija para dormir con su padre. En ningún momento menciona que él la obligara a hacerlo. Y eso no es todo, resulta que hay algunos comentarios de la supuesta mamá de Paulina Garriga en varios videos. Al principio, era Paulina quien comentaba en todos los videos donde se hablaba mal de Héctor Parra, diciendo que estaba ajena al caso, pero en realidad era la primera en lanzar críticas. Posteriormente, en esos mismos videos, comenzaron a aparecer comentarios de su supuesta madre, donde adjuntaban el currículum de Paulina Garriga en las secciones de comentarios. Es decir, parece que la señora está tratando de conseguir trabajo para su hija, ya que está promocionando su currículum artístico en los comentarios, lo cual resulta bastante inusual porque hasta ahora nadie conocía a esta persona. Además, han dejado numerosos mensajes a varias personas del medio, aparentemente para que consideren entrevistarlas. Ahora bien, no sería sorprendente si esta señora estuviera detrás de la creación de este perfil falso, y es probable que sea ella misma quien escriba el currículum y se haga pasar por su mamá. Es una estrategia un tanto desesperada por conseguir atención y oportunidades laborales en el medio artístico. Y ahora, otra que también ha salido a la defensa de su hija es Ginny Hoffman. Esta señora parece haber cambiado de estrategia después de haber lanzado críticas hacia Marifer Centeno. Ahora, está intentando persuadir a Centeno para que le conceda una cita a su hija Alexa, lo que sugiere un giro en sus tácticas después de todo el revuelo generado. Ginny Hoffman ha enviado un mensaje a Marifer Centeno con un tono conciliador y esperanzador. En su comunicado, Hoffman expresa su comprensión hacia la posición de Centeno, argumentando que solo conoce una parte de la historia. Además, sugiere la posibilidad de que algún día Centeno tenga la oportunidad de conocer a Alexa, su hija, y confía en que, al conocerla realmente y comprender todo lo que ha vivido, Centeno la llegará a apreciar. Ahora, Ginny Hoffman parece estar haciendo un intento por cambiar la percepción que se tiene de su hija, adoptando una postura más conciliadora y tratando de convencer a cada persona individualmente. Este cambio de actitud sugiere que Hoffman se está dando cuenta de que su estrategia inicial no está dando los resultados esperados, y está buscando una nueva manera de manejar la situación. Es evidente que está haciendo un esfuerzo por reparar la imagen pública de su hija y ganar apoyo, después de haber lanzado críticas previamente. Y por supuesto que vamos a salir a hablar, no estamos calladas, vamos a salir a hablar. A todo punto por punto, tanto Alexa como tú lo van a contestar. Vamos a hablar porque yo creo que es momento de defenderse, hemos aguantado tres años. Lo primero que fue fue dar una entrevista a una revista antes que a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. El día que escuchen hablar a Alexa se van a ir para atrás, porque van a conocer a una persona totalmente distinta de la que han hablado. Están asegurando que ella, junto con Alexa, miren que van a soltar toda la sopa. Nos preguntan mucho que por qué no hemos salido a hablar, que por qué estamos calladas. No es que estemos calladas. ¿Por qué esperar tanto tiempo para querer esclarecer la situación? ¿Qué intrigante situación tienen entre manos Ginny y Alexa? Y ellas insisten en que dicen la verdad, pero lo cierto es que nadie les cree. Ginny Hoffman ha salido a dar nuevas declaraciones, asegurando que junto con Alexa van a revelar todo, van a desvelar cada detalle y responderán a todas las preguntas que les hagan. Según ella, están cansadas de ser difamadas y ya no pueden soportarlo más. Gustavo Adolfo Infante finalmente logró lo que buscaba, una entrevista exclusiva con Ginny Hoffman, quien ha sido objeto de críticas en los últimos años por revelar en una revista los presuntos abusos físicos y psicológicos sufridos por su hija Alexa, supuestamente a manos de su padre. La pregunta que todos se hacen es, ¿por qué optaron por contar su historia primero en una revista en lugar de acudir directamente a las autoridades? Esta pregunta, por supuesto, también será respondida. Si te encuentras tan cansada de la difamación que has enfrentado en los últimos tres años, ¿por qué esperaste tanto para intentar aclarar las cosas? Desde el principio, deberías haber salido y, supuestamente, haber explicado la situación. Al no hacerlo, permitiste que esa situación creciera y, en caso de que tu versión sea cierta y todo lo que afirmas haya sucedido, dejaste que el problema empeorara, porque el silencio puede interpretarse como consentimiento. ¿Por qué optar por el silencio y no dar declaraciones oportunas, dejando espacio para malas interpretaciones? ¿Podría ser una estrategia legal sugerida por los abogados? Resulta que esto se lo comentan a Gustavo Adolfo Infante, y qué sorpresa. Él dice, nos preguntan mucho por qué no hemos hablado. No es que estemos calladas, estamos trabajando detrás de cámaras, y trabajando duro. Por supuesto que hablaremos. Quisimos esperar hasta tener dos instancias a favor, que ya las tenemos. El día que escuchen a Alexa hablar, se sorprenderán. Viene mucho más. Es momento de...